5 y 6, el juez espera el momento oportuno, arrancan la alargada ligeramente mala para el número 10, mi querer queda en el último lugar, de inmediato Fasa Swin se ha venido a la delantera, Lalita Mini por fuera viene a plantearle pelea, Highlight viene hacia el tercer lugar, en el cuarto Doña Fin, el quinto Lady Van Hesse, seguidamente está avanzando por la parte interior el ejemplar Sweet Valeria, detrás aparece por la parte exterior Piel Canela, por dentro trata de colarse el ejemplar Miss Vale Vale con Tender Value, mi querer corre en el penúltimo y corre en la última posición la yegua Lobston, dominando la situación Lalita Mini cuando viene ya a girar la última curva, atacando por la parte interior de la pista, cuando ingresan ya a la recta final, está dominando la situación Lady Van Hesse cae, Highlight por la parte interior de la pista, se mantiene Lalita Mini en la delantera, viene mejorando también Lady Van Hesse en los metros decisivos, pero el 12 Lalita Mini se escapó, se creció, ya está, no se la gana nadie, Lalita Mini número 12, viene galopando la segunda válida para el juego de 5 y 6, Lady Van Hesse para el segundo, ganó Lalita Mini parando, segunda Lady Van Hesse, en el tercero Highlight, en el cuarto llegó a Sweet Valeria, para el quinto lugar Miss Vale Vale, luego Lobston, en seguida Piel Canela, detrás mi querer con Tender Value, en los últimos puestos, Fasa Swing y Doña Fina.